¡Suscríbete al canal! Tiene que haber entrado por otro lado Si queremos llegar antes del despegue tenemos que apurarnos Sí Y no puede venir ella acá Hasta acá llegamos Sí, sí Vos quedate acá, dale Rubia, no vengas porque Estas son cosas políticas, viste, vos no entendés nada Se puede poner violento y no quiero que te pase nada, ¿sí? Rápido, Ramón ¿Qué está pasando, Hans? ¿Qué falta? No falta nada, no se necesita nada Cuatro, dos, horas llenas Cuidado, cuidado Hay una bomba Hay una bomba Registre el avión, por favor Inmediatamente Registre todo el avión Registre el avión, por favor Nadie toque a mi avión Profesor Registre ese avión Registre el avión No hay ninguna bomba Yo misma revisé toda el avión Pero está seguro Pero, claro que estoy segura Está, nada Yo misma revisé toda Ahora me dice que hay bomba Bueno, entonces Empiece con los preparativos en la torre de control, por favor Ya Yo estaba seguro que había una bomba Yo estaba seguro Sí, pero falló Bueno, voluntad puso, López Sí, pero con la voluntad no hacemos nada, pertino a ti Ay, ay, me van a volver loco Río My truck Ivana, ¿qué haces aquí? Tengo dos pasajes para Moscú Pero, Ivana Yo ya no tengo más los planos del pulque Ah, no, lo tienes en la cabeza Entreguenos, Ivana Aquí se termina todo Bueno Quise entregarle al alma rosa Que es mi equipo Tiene que entregarlo acá ¿Qué equipo? Vamos, vamos Ivana, está bien Está bien, está bien, está bien Tranquila Dime Tranquila Oh, no Un poco de depredad, Rodibú Quieta Quieta Camila Camila ¡Ah! Un momento, un momento, un momento, hay una bomba, hay una bomba, ¡abajo! Ramón, Ramón, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué ve acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ramón, Ramón. Tenía una bomba, ¿verdad? ¡¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pulki segundo destaca su moderna línea para luego perderse vertiginosamente en nuestro cielo. ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Ya mismo salgo para allá. Cambio y fuera. Un momento. Agente, ¿me escucha? Sí. ¿Tiene manera de localizar a Ramón? Sí. Que venga. Puede sernos muy útil. Perfecto. Yo me encargo. Cambio y fuera. Parece que vas a tener un compañero de misión ahora. Creo que me puedo acostumbrar. Vamos. Eso vas a Ramón. Yo lo llevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!